hola a todos cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a betty mágica crochet donde hacemos todo tipo de personajes y miren vamos por fin a comenzar con la realización de los tutoriales para la realización de la bella nezuco es fácil de hacer van a ver espero que nos vayamos lo más lo más rápido posible con la realización de este bello proyecto de la bella nezuco de el anime que se llama demon slayer muy bien pues antes de continuar con el tutorial o más bien de comenzar con el tutorial les pido de favor que en este instante vayan a suscribirse antes de que se les olvide que den like y activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales tenemos proyectos muy muy bellos a futuro así es que suscríbanse den like y activen la campanita también los invito a que me manden todos los comentarios si ustedes quieran yo siempre respondo los comentarios me encanta recibirlos aparte de que me ayudan mucho para el mejoramiento del canal y compartan compartan con todo mundo en sus redes sociales en sus grupos de tejedoras con su familia con sus amigos en fin compartan compartan y vayan por favor a formar parte de la comunidad de cometa crochet en facebook en la cajita de descripción les dejo el link para que me manden fotografías de sus proyectos terminados y estemos en un contacto más directo y vayan también a cometa crochet a suscribirse allá comenzamos muy bien para realizar anezuco vamos a comenzar haciendo los bracitos se hacen súper súper rápido amigas van a tomar su material de color piel o de color carne y van a hacer un anillo mágico el anillo mágico se hace de esta manera envuelven su dedo de esta forma formando una especie de cruz sostienen con su dedo medio y con su dedo meñique una vez que esos dos dedos nos ayudan a hacer tensión una vez que tienen esa cruz meten su crochet por debajo como están viendo en la imagen ahí se me soltó muy bien meten el crochet por debajo que quede suavecito no que no quede apretado por debajo enganchan la hebra sacan y hacen un punto bajo este es el anillo mágico van a sacar ustedes su dedito y van a sostener con los dos dedos mire en el índice y el pulgar con esos van a sostener su anillo mágico y dentro del anillo mágico en la primera vuelta van a hacer seis puntos bajos vean aquí va primer punto bajo aquí va el otro van 2 3 4 5 6 muy bien van a jalar la hebra que quedó aquí fuerte 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 hasta cerrar perfectamente el anillo mágico y lo que van a hacer ahora en estos seis puntos que montamos van a hacer un aumento en cada uno de los seis puntos que tenemos introducen el crochet en el primer punto vean yo siempre los hago apretados los primeros muy bien ahí está y aquí vamos a hacer un punto bajo y allí mismo otro punto bajo entonces estamos haciendo un aumento ven en el siguiente punto hacen un punto bajo y otro punto bajo y lo mismo van a hacer en cada uno de los puntos van a hacer aumentos en cada uno de los puntos y terminamos la vuelta 2 con 12 puntos bajos así es como se va viendo hasta la vuelta número 2 vamos comenzando de las vueltas 3 a las 5 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos vean hacemos un punto bajo y lo marcamos recuerden siempre 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 deben marcar el primer punto y así nos vamos a ir haciendo un punto bajo vean un punto bajo en cada uno uno de los puntos hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos miren así es como va quedando hasta la vuelta 5 recuerden cerrar bien bien su anillo mágico si se les abre un poquito jalen la hebra y cierren muy bien en la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo marcamos recuerden marcan 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 y hacen una disminución hebra primera van a tomar no el bucle completo van a tomar el bucle delantero así bucle delantero del primer punto bucle delantero del siguiente punto ahí está y los van a tomar los dos juntos es así como se hacen las disminuciones y ahora sí hacemos nuestro punto bajo esto van a ser durante toda la vuelta un punto bajo una disminución vamos a hacerlo de nuevo un punto bajo y una disminución un bucle delantero del punto bucle delantero del punto que sigue y van a tejer los los dos juntos así muy bien y esto vamos a hacer durante toda la vuelta punto bajo disminución hasta que terminemos la vuelta con 8 puntos bajos muy bien miren así es como avanzamos amigas este último punto el último punto de esta vuelta no lo vamos a terminar lo vamos a dejar así como están ustedes viendo antes de terminarlo antes de cerrar este punto vamos a tomar nuestra hebra de color rosa ya que aquí vamos a hacer un cambio de color toman su hebra de color rosa tienen dudas acerca de los materiales que vamos a ocupar vayan a ver el primer tutorial de esta serie de noizuko donde les digo los materiales que vamos a necesitar toman su hebra de color rosa y hacen un nudo yo pierdo así ustedes pueden ir perdiendo mientras van tejiendo pueden ir perdiendo de color rosa y vamos a cortar tanto el sobrante de hebra rosa y vamos a cortar tanto el sobrante de hebra rosa y vamos a cortar tanto el sobrante de hebra rosa como la hebra de color carne porque ya no vamos a trabajar con ella y aquí cortamos ambos así es como se hacen los cambios de color vamos a hacer varios cambios de colores a lo largo de nuestro proyecto así es que vayan aprendiendo cómo se hacen los cambios de color si son principiantes y lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta 7 que es esta a la vuelta 20 terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos déjenme voy a tratar de perder un poquito las hebritas que me quedaron aquí está muy pequeñito el brazo por ahora no lo vamos a rellenar ya verán porque por ahora no lo rellenen así así déjenlo y entonces como les decía de la vuelta 7 a la vuelta 20 vamos a hacer un punto bajo allá se salió de todas maneras esa grita rebelde y miren así recuerden marcar y como les digo vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos esa grita rebelde amigas es como es pequeño el bracito a veces es difícil trabajar con este con piezas muy pequeñas todo se puede así es que ustedes no no esté no se limiten con nada todo todo se puede así es que la labor en esta parte es muy pequeña pero se puede hacer perfectamente y si pensamos en lo que vamos a obtener al final la verdad eso nos anima mucho a intentarlo en su que me suco queda bien bien bonita y así nos vamos a ir haciendo mire solo las primeras costaron un poquito de trabajo las demás ya bueno y así nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada punto bajo repito de esta que es la vuelta 7 hasta la vuelta número 20 miren aquí ya llega a la vuelta 20 ya finalice el bracito lo único que voy a hacer hacer va a ser un punto deslizado aprieto bien 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 y corto mi hebra no es necesario dejar hebra larga solo apretamos muy muy bien y es todo lo que vamos a hacer así van a quedar nuestros bracitos repito no lo rellenen así déjenlo por ahora vamos a hacer otro bracito igual y los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante ahora vamos a comenzar haciendo el cuerpo vamos a comenzar por las piernitas vamos a comenzar haciendo un anillo mágico aquí ya nos vamos a ir más rápido porque ya les expliqué cómo se hace el anillo mágico hacemos un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos vean 1 2 3 4 5 y 6 cerramos muy muy bien el anillo mágico y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos miren así nos va a quedar en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento recuerden está esto lo vamos a hacer durante toda toda la vuelta un punto bajo y un aumento aquí va a otro punto bajo y un aumento y es así nos vamos a ir hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos vuelta 4 2 puntos bajos un aumento terminando la vuelta con 24 puntos bajos en la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 24 puntos bajos pero vamos a trabajar solo en bucle trasero aquí miren se ve el bucle completo nosotros solo vamos a usar el bucle trasero y así nos vamos a ir haciendo durante toda la vuelta un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos solo bucle trasero aquí se ve completo nosotros solo vamos a usar el bucle trasero recuerden marcar su primer punto no se les olvide por favor y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo en bucle trasero muy bien nos vamos a cerrar el último punto de esta vuelta porque aquí vamos a hacer un cambio de color como lo hicimos anteriormente vamos a cambiar a color blanco entonces este último punto de esta vuelta lo vamos a cerrar con el color blanco y ya saben van a atar o a perderlo como ustedes decidan si ustedes deciden irlo perdiendo conforme van avanzando en su labor claro que se puede no saquen el crochet porque si no se les va a desbaratar el punto si decidieron atar como yo el crochet se queda ahí para que no se les vaya a desbaratar su punto y cortan así como lo hicimos en el bracito igual cortan la hebra el sobrante de hebra blanca y la hebra de color paja porque ya no lo vamos a utilizar y vamos a hacer ahora un punto bajo en cada uno de los puntos terminando la vuelta con 24 puntos bajos pero ahora sí vamos a tomar bucles completos miren ahora sí vamos a tomar bucles completos durante toda toda esta vuelta ahí está la marquita si ustedes quieren usar una marca con una hebra de cualquier otro color claro que se vale voy a realizarlo y regreso muy bien en la vuelta 7 lo que vamos a hacer son 6 disminuciones continuas ya hicimos disminuciones hace un momento más más bien en este en el bracito bucle delantero del primer punto bucle del delantero del siguiente punto sacamos la hebra y tejemos los dos juntos así es una disminución aquí ya hice una vamos a hacer 6 disminuciones en total vamos a hacer otra bucle delantero de un punto bucle delantero del segundo y los tejemos los dos juntos esto vamos a hacer otras 4 veces porque en total debemos hacer 6 disminuciones al final nos van a sobrar 12 puntos realizamos 12 puntos bajos finalizando la vuelta con 18 puntos en la vuelta 8 vamos a hacer 4 disminuciones 10 puntos bajos terminando la vuelta con 14 puntos bajos y en la vuelta 9 haremos 2 disminuciones 10 puntos bajos terminando la vuelta con 12 puntos bajos muy bien pues así es como va quedando el piecito de nezuko ya está y su guarachito y parte de su piecito de la vuelta 10 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 20 con 12 puntos bajos pero deténganse cuando lleguen a la vuelta número 15 porque en ese momento vamos a comenzar a articular el piecito de nezuko muy bien vamos a comenzar con la articulación de nuestra muñequita miren este alambre yo me equivoqué cuando lo nada más lo agarré y no vi que era muy delgado es calibre 22 pero la verdad se me hace muy 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 delgado entonces por eso es que lo corte doble este si ustedes pueden un calibre 18 tal vez más o menos grueso que no esté tan delgado como este que es calibre 22 por eso lo corte doble porque pues la verdad si era muy delgado aunque la muñeca es pequeña de todas maneras se me hizo muy delgado para articularla si ustedes no quieren articular a su muñeca no pasa nada no hay necesidad de que lo hagan si no quieren pero en la cabeza si tiene que llevar un soporte más adelante veremos eso pero si en la cabeza fuerza fuerza lleva un soporte muy bien este alambre miren vamos a medirlo como como es muy delgado ustedes necesitan que mida 25 centímetros vean que mida 25 centímetros yo corte 50 y lo doble a la mitad porque repito era muy delgado entonces fue lo que hice una vez que cortaron su alambre a la medida repito debe de quedar de 25 centímetros van a cortar van a doblar disculpen ambos extremos los van a doblar de esta manera esto va a ayudar a que las personas que manipulen a nezucón no vayan a tener algún accidente no se vayan a picar no vaya a ser que el alambre sale por ahí por algún orificio el mismo alambre haga un orificio entonces las dos puntas las vamos a doblar esta yo ya no la doble pero si ustedes quieren doblarla para más seguridad adelante no la doble porque pues por lo mismo que les digo que el alambre tuve que este usar doble pero si ustedes lo quieren doblar no pasa nada ayuda también y lo que vamos a hacer es poner un poco de cinta en cada extremo de nuestro alambre miren aquí yo acostumbro a usar esta que es cinta de aislar me gusta porque está grosecita y ayuda más a reforzar pero ustedes pueden usar inclusive cinta transparente ayuda mucho también igual si quieren forrar todo todo el alambre se vale pero aquí lo más 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 importante son las puntas porque no queremos que haya algún accidente con las personas que lleguen a manipular a nezucón así es que así es como vamos a reforzar ambas puntas aquí a pesar de que no lo doble de todas maneras le voy a poner el la cinta para reforzar un poquito y no vaya a haber algún problema esto les repito si quieren forrar todo el alambre adelante en algún momento les decía que podrían usar micropor pero no sé cómo que no 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 estoy muy convencida de eso porque cuando lo ven la ven a sus muñequitas se podría caer este refuerzo me da inseguridad entonces mejor ya sea cinta transparente o este tipo de cinta que es cinta de aislar esta ayuda muchísimo ya que prepararon su alambre lo que van a hacer es en la parte de hasta abajo hasta abajo del piecito van a introducir un poquitito de relleno esto va a ayudar que para que el alambre no llegue hasta abajo hasta abajo también va a reforzar un poquito y entonces si vamos a tomar nuestro alambre vamos a medir la parte de abajo del piecito vean debe de quedar un poquitín más pequeño un poquitín un poquitín una vez que ya lo midieron van a hacer un doblez de esta forma ven miren cómo les tiene que quedar y van a introducir el alambre dentro del piecito vean por eso era importante que lo hiciéramos ahorita porque después iba a ser más difícil y ella quedó articulada nuestra muñequita es muy fácil amigas es muy fácil si ustedes quieren venderla y dicen esas articuladas pueden obtener un poquitín de más ganancia y los alambres a lo mejor al principio no son engorrosos pero después nos acostumbramos y ni siquiera los tomamos en cuenta al momento de tejer voy a seguir las vueltas que me hicieron falta para terminar este piecito miren aquí ya tejí hasta la vuelta 20 si recuerdan les había dicho que te giramos hasta la vuelta 20 y ya hice un cambio de color ya hice el cambio de color a color piel a color carne y vamos a realizar de las vueltas 21 a la 24 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos ya terminé la primera piernita al final hice un punto deslizado y dejé hebra corta miren aprieta bien y dejan hebra corta no necesitan dejar hebra larga y van a hacer otra piernita igual igual en esta no van a cortar la hebra porque vamos a unir a la otra pierna entonces ya que hicieron la otra pierna lo que van a hacer es en el último punto vamos a hacer un cambio de color a color blanco porque aquí va a ser como el calzoncito de nuestra bella nezuco pero antes de eso déjenme vamos me voy a recorrer unos puntos amigas porque miren aquí quedó el punto como que en la parte de atrás yo necesito ubicarme en el punto central de la parte interna de la pierna miren para que las dos queden mirando hacia el frente entonces voy a tejer ustedes van a hacer lo mismo los puntos necesarios hasta llegar a la parte central de la de la piernita al punto central de la parte interna de la piernita aquí ya tejí un punto más otro más y yo creo que me falta otro vamos a ver pues si miren yo aquí ya veo que ya está muy bien ubicado en la parte central vean aquí es la parte frontal aquí en la parte lateral y está muy muy bien ubicado así es que ahora sí aquí vamos a hacer el cambio de color aquí vamos a hacer el cambio de color a color blanco ya sabemos cómo hacer el cambio de color lo realizo y regreso lo que vamos a hacer ahora vamos a realizar tres cadenas esta sería la vuelta 25 1 2 y 3 vamos a tomar la primera pierna que hicimos vean y la vamos a ubicar perfectamente hacia el otro lado y vamos a tomar igual el punto central de la parte interna de la piernita si ustedes se pierden un poquito pueden poner hay un marcador de puntos donde ustedes ubiquen ese punto central yo veo que es aquí pues ahí voy a entrar ahí voy a introducir mi crochet y voy a hacer un punto deslizado ahí se me salvo y se me aquí deshice una este una cadena déjeme la realizó ahí está la cadenita y ahora sí voy a introducir mi crochet en este punto que es el punto central y aquí miren quedaron perfectamente bien bien ubicadas bien mirando hacia el frente las dos tengan mucho cuidado con eso porque si no las piernitas les pueden quedar chuecas aquí voy a hacer un punto deslizado hagan su punto deslizado y aquí mismo amigas porque bueno al principio nos hacemos un poquito bolitas con eso como que nos confundimos aquí mismo donde hice el punto deslizado voy a hacer a partir de ahí 12 puntos bajos miren ya hice a los 12 puntos bajos ahora voy a hacer los tres puntos que corresponden a las tres cadenas que hice para unir las piernas aquí también a veces nos confundimos miren nos vamos a ir como que por la parte de abajo miren así está normal normal en la labor nosotros lo que vamos a hacer es nos vamos como que a la parte de abajo y ahí es donde vamos a introducir el crochet así como por debajo ahí está como por debajo y ahí son las tres cadenas que hicimos para unir las piernitas vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas aquí está una dos y tres muy bien ahora vamos a realizar los 12 puntos que corresponden a la otra piernita muy bien aquí ya hice los 12 puntos de la otra pierna volví a llegar a las tres cadenas que hice para unir las piernas y ahí voy a hacer otros tres puntos bajos vean también como por la parte de abajo ven ven ahí hay a veces nos confundimos cuando no tenemos mucha experiencia voy a hacer los tres puntos uno en cada uno de los puntos y esta vuelta que es la vuelta 25 la habré terminado con 30 puntos bajos hay amigas por ahí algún vecino tiene un cachorrito que llora mucho no sé si lo escuchan muy bien de la vuelta de las vueltas 26 a la 28 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 28 con 30 puntos bajos así es como va avanzando nuestra labor y empieza a tomar forma no vuelta 29 6 puntos bajos un aumento 14 puntos bajos un aumento 14 puntos bajos terminando la vuelta con 32 puntos bajos avanzamos vuelta 30 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 32 puntos bajos vuelta 31 7 puntos bajos un aumento 16 puntos bajos un aumento 7 puntos bajos terminando la vuelta con 34 puntos bajos vuelta 32 aquí vamos a realizar 8 puntos bajos una disminución aquí ya son disminuciones ojo 15 puntos bajos una disminución 7 puntos bajos terminando la vuelta con 32 puntos 3 puntos bajos terminando la vuelta con 32 puntos bajos terminando la vuelta con 32 puntos bajos y vamos a hacer un doblez hacia la derecha así vamos a hacer lo mismo dejen voltearlo porque a mí me cuesta trabajo yo soy derecha y vamos a hacer lo mismo a la altura de donde vamos ahorita vamos a doblar el otro alambre ven 111 va hacia un lado del otro hacia el otro ya que hicimos esto vamos a ubicar la parte central de nuestra muñequita y vamos a doblar ahora hacia arriba ven hacemos lo mismo con el otro alambre vean como lo hicimos ya quedaron los dos hacia arriba y ahora lo único que vamos a hacer es entrelazar los dos alambres para que se forme uno solo ahí vamos entrelazando y ya quedó uno solo como pueden ver este es como la columna vertebral los huesitos de nuestra muñequita y así va a quedar vayan rellenando conforme vamos avanzando con la labor poco a poquito van rellenando y así es como lo articulamos miren en este punto voy a hacer otra vez un cambio de color ya que esta pieza voy a poner el color carne ya que la la parte blanca viene a corresponder al calzoncito de la muñequita en la vuelta 33 vamos a hacer 8 puntos bajos una disminución 14 puntos bajos una disminución 6 puntos bajos terminando la vuelta con 30 puntos bajos y vuelta 34 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 30 puntos muy bien lo que haremos en la vuelta número 37 va a ser un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 28 puntos bajos muy bien avanzamos un poquito más vuelta 35 8 puntos bajos una disminución 13 puntos bajos una disminución 5 puntos bajos terminando la vuelta con 28 puntos bajos muy bien lo que haremos en la vuelta número 37 va a ser 8 puntos bajos una disminución 12 puntos bajos una disminución 4 puntos bajos terminando la vuelta con 26 puntos bajos y en la vuelta 38 puntos bajos y en la vuelta 38 puntos bajos y en la vuelta 38 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta con 26 puntos bajos seguimos muy bien ya vamos bien bien avanzadas vuelta 39 8 puntos bajos una disminución 11 puntos bajos una disminución 3 puntos bajos terminando la vuelta con 24 puntos bajos y en las vueltas 40 y 41 un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 41 con 24 puntos bajos muy bien lo que haremos ahora en la 40 en la vuelta 42 son 7 puntos bajos una disminución 10 puntos bajos una disminución 2 puntos bajos terminando con 22 puntos lo que vamos a hacer ahora vamos a unir los brazos antes de unir los brazos los vamos a articular muy bien ustedes bueno yo aquí corte un alambre si lo quieren hacer con limpia pipas solo van a doblar el limpia pipas como están viendo en la imagen y lo van a introducir que quede un poquito más pequeño que el brazo lo doblan y lo introducen yo lo que hice fue forrar un alambre me di el largo del bracito y corte el alambre un poquitito bueno lo corte y le doble las puntas al final este alambre le debe de quedar un poquitito más pequeño que el brazo y lo este sí lo forré todo 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 para que quedara un poquito más grueso y rellene un poco el bracito y lo coloco así ven si van a usar alambre recuerden de doblar las dos puntas y si quieren usar limpia pipas está perfecto así es como van a hacer con limpia pipas también se puede quedar perfecto también así van a articular ambos brazos lo que vamos a hacer ahora es comenzar a colocar esos brazos en el cuerpo de nuestra muñequita lo primero que voy a hacer son siete puntos bajos déjenlos realizó aquí ya realicé los siete puntos bajos ahora vamos a poner mucha atención para colocar los bracitos deben de quedar bien ubicado en la parte lateral del cuerpo no les vaya a quedar más adelante o más atrás bien bien ubicado en la parte lateral introducen su crochet en cualquier punto del bracito en el que sea no importa cuál de la parte interna del bracito hacia afuera como lo ven en la imagen ahora vamos a introducir el crochet en el siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo de afuera del cuerpo hacia adentro así es como va a hacer y ahora vamos a hacer un punto bajo vamos a tomar hebra vamos a atravesar el cuerpo vamos a atravesar el brazo y hacemos nuestro punto bajo vamos a hacer lo mismo con un punto más introducimos en el brazo introducimos ahora en el cuerpo y hacemos nuestro punto bajo y vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer esto una vez más el bracito lo unimos con tres puntos ven introducimos en el brazo introducimos en el cuerpo y hacemos nuestro punto bajo ven de esta forma de esta forma van a quedar colocados los bracitos con tres puntos recuerden que queden bien bien colocados a los lados no les vayan a quedar hacia adelante o hacia atrás ahí están miren ahí está el primer bracito bien colocado bien bien ubicado más adelante perdemos estas hebritas lo que vamos a hacer ahora en la parte delantera de la muñequita vamos a hacer ocho puntos bajos los voy a realizar ya realicé los ocho puntos bajos que corresponden a la parte delantera ahora vamos a colocar el otro brazo exactamente igual como colocamos el anterior introducen el crochet en cualquier punto del brazo lo voy a hacer nuevamente porque a veces esto se dificulta eh prefiero que quede bien bien claro aquí ya introducieron el crochet en el brazo y ahora vamos a introducirlo en el cuerpo en el siguiente punto que nos toca trabajar y hacemos un punto bajo atravesando brazo atravesando cuerpo atravesando brazo vean y hacemos el punto bajo y hacemos el punto bajo ahí está uno más amigas espero que les guste en su co vayan a cometa crochet en facebook formen parte de esa comunidad y me gustaría mucho que una vez que terminemos en el suco me manden fotografías también si tienen dudas comentarios sugerencias cualquier cosa en cometa crochet en facebook podremos estar en un contacto más directo así es que las invito a formar parte de esa comunidad en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan y lo único que tienen que hacer es dar me gusta a la página de cometa crochet en facebook y estaremos y ya formarán parte de él el de la página y podremos estar en un contacto más directo no se les olvide suscribirse a este canal canal e dar like y se aceptan su sugerencia si compartan 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 la página por favor digo perdón el canal compartan el canal aquí ya este la imagen habla por sí sola ya les expliqué cómo se coloca el bracito pues ya está al final nos queda un punto mire voy a realizar ese punto y habremos terminado de colocar ambos bracitos vean realizo el este último punto y así es como quedan colocados los bracitos vean bien bien ubicados a los lados así es como deben de quedar no les vayan a quedar muy muy adelante o muy muy atrás quiero darles una explicación hay detalles que cuando somos principiantes nos confunden y yo espero que quede claro una suscriptora me dijo es que te equivocaste no 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 dejen les voy a explicar cuando nosotros unimos los bracitos estos tres puntos se pierden los tres puntos con los que unimos el brazo al cuerpo tanto los tres puntos del brazo como los tres puntos del cuerpo se pierden porque ya no vamos a trabajar con esos puntos mire estos tres puntos tanto del brazo como del cuerpo ya se van a quedar ahí adentro porque nosotros vamos a trabajar por fuera el bracito tenía ocho puntos sí entonces al colocarlo con tres puntos nos va a quedar de cinco espero darme a entender miren cinco puntos del brazo porque ya no son ocho los otros tres se quedaron ahí adentro del bracito con esos ya no vamos a trabajar espero espero darme a entender amigas miren vamos a trabajar con estos puntos de afuera si se acuerdan eran los siete puntos de atrás más vean les voy a explicar de nuevo una disculpa miren vamos a irnos con calma y espero darme a entender y si no saben que pueden entrar en contacto conmigo aquí hicimos siete puntos luego vamos a trabajar por fuera con los cinco puestos tres ya no estos se van a quedar ahí guardaditos estos ya no hicimos los siete puntos luego los cinco del bracito porque con estos ya no vamos a trabajar 7 más 5 12 más 8 20 más 5 25 más uno que nos quedaba atrás son 26 sí y espero que haya quedado claro muchas de ustedes ya lo saben hacer y quizás la explicación esté de más para las que tienen más experiencia pero a veces nos confundimos con esto vamos a trabajar en todo este contorno amigas aquí como lo estoy señalando ahí vamos a trabajar los tres puntitos con los que unimos brazos y cuerpo ya no los vamos a ocupar sí y es por eso que al finalizar esta vuelta nos van a quedar 26 puntos porque estos puntos van a quedar perdidos hacia adentro perdón por la explicación tal vez me estoy extendiendo mucho con ella pero yo veo que esto causa confusión así es que bueno en la vuelta número 44 lo que vamos a hacer es una disminución disminución 10 puntos bajos una disminución 12 puntos bajos terminando la vuelta con 24 puntos bajos muy bien amigas voy a realizarlo y regreso muy bien aquí ya realice la vuelta 45 en la que hice dos puntos bajos una disminución durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos vayan rellenando porque ya el espacio se está haciendo cada vez más 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 pequeño y les va a costar mucho trabajo rellenar más adelante por favor vayan rellenando poco a poco vuelta 46 en esta vuelta haremos 9 disminuciones continuas terminando la vuelta con 9 puntos bajos y en las vueltas 47 y 48 haremos un punto bajo en cada punto bajo terminando la vuelta 48 con 9 puntos bajos amigas llegamos al final hacen un punto deslizado y dejan hebra corta y así es como nos va a quedar amigas más adelante vamos a hacer la cabeza pero miren también vean en los brazos quedan así pero no importa con el kimono se va a perder pues llegamos al final de este tutorial vayan avanzando por favor vamos a continuar muy muy pronto bye bye y